Fui con perdonado con la sangre de Cristo Fui con perdonado con la sangre del poder de un lado Que pide el pecado de Jesucristo Oh, si tú quieres dar un aplauso al Señor en esta noche Él está vivo, Él está vivo, Él está muerto Nosotros vamos a adorar a Jesucristo Nosotros vamos a adorar a Jesucristo ¡Hagamos un mal! ¡Hagamos un mal! ¡Hagamos un mal! ¡Hagamos un mal! ¡Quiero comerte el mal con las manos! Si quieres ponerse de cruz, podemos hacerlo ¡Aleluya! ¡Hay que las manos! Con las más de caos de pie Tenía todo para vivir Lejos del altar Lejos de su gracia Quién me ve así cantando No sabe lo que es sufrir No sabe lo que es sufrir Mas yo atravesé que el río Lo que pasó pasó Fui descartado Fui descartado Se le puede dar con las manos ¡Vamos a adorar al Señor, hermano! ¡Fui descartado ¡Fui descartado! ¡Fui descartado ¡Fui descartado! ¡Fui descartado! ¡Fui descartado! ¡Fui descartado Tengo las marcas de pie Tengo las marcas de pie Tenía todo para vivir Lejos del altar de Dios Lejos de su gracia ¡Fui descartado! 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 yo soy vivo ¡Vamos a darle a todos! ¡Vamos a darle a todos! ¡Vénalo! ¡Aleluya! ¡Yo soy vivo! ¡Aleluya! 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 Yo soy vivo ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, eres un nuevo hijo, eres una nueva hija, un cielo, tu amiguita, otra cosa del pecho, oh, salve. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya.